¡Ay, qué bendición! Estaban muy buenas esas hamburguesas, esas chimichangas, Catanuncia. Y lo mejor de todo es que nuestra amiga Lau nos invitó. ¡Ay, veras! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Lau! La verdad la sacaste del estadio con esta invitación. Eres muy buena anfitriona. Sí, todavía estaba pidiendo postre, pero... ¿Yo no traje dinero? ¡Mamá, sí querrás invitarte, no trajes de dinero! Exactamente, Lau, dijiste que querías comerte unas hamburguesas y unas chimichangas. ¿Qué pasó? Pero, ¿ustedes me dijeron que iban a pagar? ¿Qué? No, no, no. Y claro que quería hamburguesas, pero yo no iba a pagar. No, 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 eso es mentira. Nosotros dijimos, pues, ¿y qué rebamos? Y dijiste, vamos. Y aquí estamos, en la hamburguesería chimichanguera. Pero, sí quería comer hamburguesas, están súper deliciosas, pero no traje dinero. A ver, a ver, a ver. Está bueno. Una cosa, si no traía dinero, ¿por qué te pediste 17 hamburguesas, 17 chimichangas, 4 limonadas? No entiendo. ¿Por qué están deliciosos aquí? Ay, Cata, dime que te traes dinero. La verdad, no tengo nada que decir en contra de eso. Sí. Y todavía el postre. Está delicioso, lo sé, pero... ¿Qué es lo principal? ¿Cómo vamos a pagar? Eh, Juancho, yo creo que... Sería una buena idea que... Lavaramos los platos. Lavaramos los platos. ¿Pero cómo vamos a lavar los platos? Sí. No puede ser, yo me comí 4 hamburguesas. Lau se comió como 12. Y un montón de chimichangas. Y ni decir que cuántos mojitos te tomaste. Cata, Anuncia. Pensé que iba a ser poquito. No, no puede ser. Nos vamos a estar lavando por ahí unos 7 días acá los platos. ¿Quieren eso? ¿7 días? Sí. ¿Por qué están pocos? ¿Qué? No, 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 no. Escúcheme, Cata, Anuncia, ve por un poco de dinero. Préstanos, luego te lo pagamos. Voy a ir. Dale, Juancho, voy a ir. ¿Pero qué es de acá que luego me dice ladrona? Dale, no se preocupen. Bueno, yo me quedo aquí. Dale, hasta luego, Cata. ¡Adiós! Oye, Lau. Espero que sí vuelva. Sí, me funcionó el truco. ¿Ves? Te dije que si decías eso, Cata Anuncia iba a invitar y no le íbamos a pagar nada. Increíble. Te lo dije, tremendo truco. Uy, perfecto. Entonces, ¿quién va a pagar ella, verdad? Sí, ella va a pagar. Bueno, mira, mientras tanto, si quieres, espera aquí en la mesa y yo voy a ir al baño un momento. ¿De acuerdo? Ok. Sí, sí, está bien. Yo aquí cuido que no se vaya a ir nadie. Voy a vigilar que venga Cata. Vale. Ay, perfecto. Unas 15 hamburguesas más, por favor. ¿Qué? Qué tragona. Se pidió 15 hamburguesas más, pero no importa, chicos. Aquí estoy en el baño. Esas hamburguesas estaban bastante ricas. Y si ustedes quieren un hamburguesón también, recuerden dejar un like y poner un emoji de hamburguesa. Así es. Vamos a lavarnos las manitas porque la verdad estuvo bastante, bastante comelona. Esa es comilona. Así que vamos a ir y vamos a entrar al baño a... No, vayan a ver. No, miren. No, miren. No, miren. La, 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 la. Voy a entrar al baño a limpiarme las manos. Uy, mira. Una vecina. Ay, perdón. Ay, ay, ay. ¿Qué sonó? Eh, nada. Nada, nada. Porque en el baño de chicas sonó un pedo apestoso de chico. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Oye, amiga, mándate a revisar. Esos pedos no son normales. ¿Cómo? ¿Cómo que, amiga? Espera, ¿dijiste algo de chicas? Sí, ¿desde el baño de chicas? ¿Segura? Porque solo hay uno. Eh, no. Oh, pues obviamente las chicas necesitamos ir al baño siempre. Ah, ah, sí. Pero, ¿segura que no es el de chicos? Eh, no. No es el de chicos. Es el de chicas. Oye, amiga, pasa algo. Igual, si, si te sientes bien así, yo, yo te respeto. Eh, ok. Muchas gracias. Dale, amiga. Voy a estar lavándome las manos. Cualquier cosa, dime. ¿Te paso papel? No, no, no necesito papel. Gracias, chicos. Estoy encerrado ahora en un baño de chicas. Ok, es fácil. Tengo que esperar que ella se vaya. Un momento. Mi amiga, ¿cómo te contaba? Escúchame en el celular, escúchame. Te voy a mandar un audio. A ver, te cuento. Entonces yo llegué donde estaba el Brian. Esto va a ser largo. Brian, me contó que se estuvo con la Estefanía. ¿Qué? ¿Ya te acuerdas de Estefanía? Madre mía la que salió. Estefanía. Ay. Y se estuvo también con Clara. No. Necesito ayuda. Eh, oye. Eh, mira. Dime. Quería preguntarte una cosa. Es que voy a estar muy, muy fetida. Así que si te puedes salir del baño. No, no te preocupes. Yo soporto. Tengo que llamar a Lau. Vamos a coger este teléfono y le voy a llamar. Tengo que asegurarme que este sea el baño de chicas y que no esté equivocada la chica de ahí. Ahí estoy llamando. Ay, no. Sí que huele bien potente. A ver, está timbrando. Lau, ¿estás ahí? Lau, ¿me escuchas? Bueno. ¿Bueno? ¿Estás ahí? Gracias. Lau, deja de comer. Necesito tu ayuda. Eh, sí, sí, sí. Dime, ¿qué pasó? Mira, Lau, necesito un favor. ¿Te acuerdas que yo me entré al baño de la izquierda? Ah, sí. ¿El único baño que hay? Necesito, exacto. Necesito que vayas al único baño que hay y mire cómo está el cartel. ¿Qué figura tiene? Eh, hay una bolita y un vestido y unas pasitas. No puede ser, estoy en el baño de chicas. ¡Oh, el baño de chicas! Eh, sí, sí, sí. No lo digo por nada, Lau. No es que esté metido en el baño de chicas y puedan hacerme bullying luego por eso, sino que... ¡Ojo! Nada más, ¿qué? Juancho, tú dijiste que ibas a ir al baño, ¿verdad? Ah, sí, sí, pero fui como todo un hombre y me fui hasta mi casa. Ya vuelvo, ya vuelvo, Lau. No te preocupes, ¿ok? Eh, bueno, está bien. Nada más regresen porque la cuenta sigue aumentando y no sé por qué. ¿Qué? ¿Cómo que no sé por qué? Estás tragando. Se escuchó como cuando contestaste, estabas con coma y coma. ¡Oh, un nuevo poste, Bill! ¡Gracias, mesero! ¡Adiós, Juan, que te espero! Adiós, Lau. Ay, Dios mío. Ok, chicos, he comprobado que sí estoy en el baño de chicas y la chica se ha puesto al lado que... Mírala, mírala. O sea, ¿eh? Esa es otra chica. ¿Qué dice? Ahora que me he vestido de furra. ¿Qué? Ahora dominaré el mundo. ¿Qué? La misma chica de ahorita, pero se vestió de furra y va a dominar el mundo. ¿Qué dice? ¿Y cómo piensa dominar el mundo un furro? ¡Amiga! Ya fui. ¿Qué pasó? Es que escuché que ibas a dominar el mundo. ¿Puedo? Me causó intriga. ¿Me dirías cómo lo harías vestida de furra? A ver. Primero les enseñaría mi colita esponjosa. Después de eso me ganaría su confianza y haría una destrucción del Estado. Y luego después de eso habría una guerra civil. Y luego de eso dominaría el país completo con mi colita esponjosa. Uy, perro. Lárgate de este baño. ¿Quieres una colita? ¡No, no, no! ¡No quiero una cola! Vete, estoy bien. Necesito... Necesito que me hagas un favor. Dale. Dime lo que necesitas. Ve afuera y llama a mi mejor amiga Lau. Dale, le voy a avisar. Y que sepas que estás hablando con la futura presidente de este lugar. Sí, como sea. Llámala. Ay, chicos. Tengo que... Ahora sí. Ahora sí. Tengo que aprovechar. Se acaba de ir. Así podemos ir saliendo lentamente sin que vuelvan. Vamos a pasarnos a este otro baño. Acabo de entrar. Acabo de entrar. Allá quedó tu amiga rara. Creo que ando un poco constipada. Se escucha bastante rara. Uy. Ok. Es que si... ¿Qué pasó? Oigan. No me pongas a saliera. No te preocupes. Ya no me meto en esas cosas. Ahí las dejo. Cuídense. Lau. Adiós. Hola. Niña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No abran la puerta que estoy. Juancho. ¿Cómo estás? Juancho. No soy Juancho. Escúchame. Escúchame. Soy Mauricia, la del barrio. Estoy en el baño del medio. No me abras. Eh. Y es que quiero salir de aquí. Uy. Tienes un problema grave, ¿cierto? Sí. Sí. Un problema grave. Por favor, no grabes con tu celular. Necesitas papel. No. No. Bueno, sí necesito papel. Porque ya que entré hay que acabar lo que empecé, pero... Necesito salir de aquí y que nadie me vea. Eh. Eso va a ser difícil. Hay una larga fila. Porque dijeron que una chica que entró desde un inicio... Tapó todos los baños. Y todas las chicas se están esperando afuera. Oh, por Dios, tengo miedo. Ay, con razón olía horrible aquí. Entonces afuera estás lleno de chicas. Digo, ¿entonces afuera estás lleno de chicas? Sí, amiga. Y no vas a creer el chisme que hay. ¿Cuál? ¿Qué creen que un chico se está haciendo pasar por chica en el baño? Me largo, me largo. Buscamos un hueco rápido para... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pasa, pasa, pasa! No me importa que huela mal como dicen esas chicas. Yo voy a pasar y voy a hacer mis cosas porque estoy lleno de orina. ¡El del medio! ¿Qué pasó? ¡El del medio está cortado! Ahí está Mauricia. ¡Ay, perdón! Pero por el candado. ¡No hay candado! ¡Ay, bueno! Espérate, paso papel. Toma. Ahí estoy. Soy la persona que comparte. Eh, gracias. ¡Ay, como se decía, Mauricia! Creen que hay un chico aquí en el baño. No, 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 eso es imposible. Eso solo le pasa a alguien que estuviera totalmente ciego. Ayuda, chicos. Tengo que estar bien. Eh. ¿Qué? ¿Qué asco? Amiga, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¡Ay, sí! ¡Ay, qué santo! ¿Saben qué? Son unos depravados. Te pediste el hamburguesa especial, ¿cierto? ¿Qué? ¡La que trae picante! Espérenme un segundo, espérenme un segundo. Uy, amiga, te va a doler horrible. Yo me he comido hamburguesas especiales, Lau. ¿Juancho? Amiga, te vas a morir. Amiga. Me pedí hamburguesas especiales también. Aún no me has actuado, pero creo que tengo que aprovecharla. Lau, fíjate si afuera hay una fila grandota todavía, por favor. Quedan todavía como unas cinco personas, más o menos. Ok, mátalas. ¿Qué? ¿Qué? Eh, eh, eh. ¡Desastre de ellas! Diles que... Toma, dales esto. Ah, ¿qué haces ahí? Eh... ¡Le estoy poniendo! ¿Qué está haciendo la chica de al lado? A ver, no lo sé, déjame su voz. ¿Qué? Pero, ¿vas a chisrociarle? ¡No! ¡Ay, no te vas a mirar! ¡Un cero cero! Sí, 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 lo siento, lo siento. Eh, voy a ir a espantar a las chicas de afuera. Ahorita vuelvo, Mauricia. Ok, gracias. Ay, me abrí la puerta. Menos mal nadie se dio cuenta que soy un chick. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Lau! ¡Lau! ¡Alejate de mí, puerca! ¡Lau, por favor! ¡Lau! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Hay una chica en el baño de chicas! Bueno, déjame decirle que ya no hay más chicas afuera. ¿Qué? Ya no hay más chicas afuera. ¡Muchas gracias! ¿Mauricia? Mauricia, no sé. Yo estaba ayudándole a una chica que estaba encerrada en el baño de medio a salir, pero mira, ya estábamos de afuera todos y... ¡Lau, sabes, karate! Sí. Bueno, mis amores, ahí les grabé. No. ¿Mis baños? No. Ah, la señorita, bueno, mejor dicho, señorito, mis baños, que ha estado metida en el baño de mujeres como un completo sinvergüenza. ¡Mentiras! Y dicen que estaba espiando a las otras personas. ¡¿Qué?! Es mentira, yo no estaba espiando a nadie. ¡Dios santo! ¿Vas a ir funando a lo siguiente? A ver, ah, pues me quieres funar. Pues, a ver, a ver, a ver. Chicos, estamos acá en una funación de la funación donde estoy funando al lugar donde me están funando. Como podemos ver, estamos en la hamburguesería más famosa de todo Minecraft y, como pueden ver, solo tiene un baño. Y ese baño solo es de mujeres, lo cual se presenta para una gran, 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 gran equivocación. Los hombres que comemos la hamburguesa extra especial picante, tenemos que usar el baño. Y esta chica me quiere denunciar por mi error, así que denuncio lo denunciado. ¡Pero es un baño de mujeres! ¿Y dónde estamos los hombres? ¿Dónde podemos ir a hacer popó los hombres, ah? ¡Así de sencillo! ¡Esto se arregla fácil! ¡Mira! ¿Qué? ¡Mira todo! Estoy viéndolo, está muy bonito todo, pero ¿qué? ¡Ahí tiene capo! ¿Qué? ¡Esto es inédito, chicos! Como pudieron ver, las chicas no quieren a los chicos. ¿Qué opinas tú de esta entrevista, Lau? ¿Debería haber otro baño? ¡Pierto! En chismes, 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 minecraftianos, un chico se metió en los baños de chicas y una chica lo encontró. ¿Qué? Y ahora, se debate una pelea entre chicos y chicas para ver quién llama. ¡Oh! ¿Cómo que una pelea? Yo no quiero pelear con nadie, si quieren me quedo en el baño. Un video sin agarrarse de la preña no es un buen video. ¡No, no, no, no! ¡Pégale con la espada! ¡Ya voy! Ven aquí vas a aprender a que el baño de las chicas se respeta. ¡Déjenme un like, chicos, si quieren que lo dejen pelón! ¡Déjenme en paz y déjenme un like para que las chicas no me hagan nada! ¡Que fue un error! ¡Yo no quería! ¡Igual ustedes están horribles! ¡Ni modo que las quiera ver! ¡No, chus! ¡No, chus! ¡No, chus! ¡No, chus! ¡No, chus! ¡La, chus! ¡Es la noticiera favorita! ¡La, chus! ¡Estamos en primera plana! ¡No! ¡No! ¡Siento, siento la brisa en mi cara! ¡Se escuchan los gritos! ¡Socorro! ¡Es una mala reportera! ¡Auxilio! ¡Aquí hay que hacer como! ¡Aquí! ¡Me voy a morir, chicos! Ahora sí, denle en todo el mundo un like. Creo que hasta acá el video de hoy. Si les gustó, suscríbanse. Ahora sí, nos vemos. ¡Chao, chao! ¡Ay! ¡Me viene persiguiendo una lenta y mi... ¡Y mi mejor amiga! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal!